Bueno, estamos desde Chile, Pablo, seguimos recorriendo Latinoamérica y un tema que cuando los niños... El mundo, de España, Latinoamérica. Del mundo. Las madres, los padres, cuando los niños empiezan a crecer y empiezan sus primeras palabras y pronunciar y a veces, bueno, empiezan en el jardín, en donde ya la conversación es más fluida y por ahí notamos de que por ahí nuestro niño pronuncia mal alguna palabra o alguna vocal o alguna letra y ahí siempre aparece una buena fonaudióloga, que es fundamental. O la preocupación de los padres. Totalmente, pero bueno, con estas genias de la fonaudiología, que en este caso estamos con Agustín Escobar y aparte es especialista de neurohabilitación, neurohabilitación, bien digo. Así es, pediátrica. Agustín Escobar, exactamente. Ayuda a los niños a poder hacer en este trabajo de pronunciar correctamente las palabras. Hola, Agustina, bienvenida a Mamás Felices. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias. No, gracias a vos por recibirnos este ratito. Y es un tema que siempre ocupa y preocupa a los padres, el tema de la pronunciación. Siempre encontramos mensajes de mamás o de papás. Uy, a mi hijo le cuesta pronunciar la R, por ejemplo, o le cuesta la doble L, o le cuesta decir dos palabras juntas. Y ahí aparece en el rol de ustedes para salvarnos las vidas prácticamente en este proceso. Contanos cómo se puede ir trabajando en un niño, en una niña, que se detecta alguna situación con el pronunciamiento. Exacto. Sí, mira, como tú mencionas, hay muchos niños que tienen dificultad, ¿cierto?, en el proceso de articulación y que depende mucho de la edad porque está directamente relacionado y también depende con los fonemas, ¿cierto?, con las letras que debiesen estar adquiridas para su edad. Ya, generalmente nos encontramos, ¿cierto?, con que el niño de 3 a 5 años, ¿cierto?, hay dificultades en los fonemas más comunes que podemos encontrar, que son la S, la doble R, como bien mencionaba, ¿cierto?, e incluso la L, ¿ya? Este procedimiento, ¿cierto?, que se detecta mediante una evaluación bastante exhaustiva que incorpora observación de los órganos fonoarticulatorios, por ejemplo, mediante pruebas formales e informales. Ahí uno hace una evaluación completa y, de cierta forma, ¿cierto?, se detecta que este niño tiene dificultades a nivel de articulación y que se debe trabajar. Ya, para eso empleamos un modelo bien dinámico, bien lúdico, donde se trabaja con el niño, ¿cierto?, de diversas estrategias, como la imitación, enseñar, ¿cierto?, las partes de su boca, cómo puede él articular este sonido que le está costando. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál es el mecanismo, qué trabajo, qué cuestión didáctica se hace con el niño para empezar a cambiar esa manera de pronunciar o pronunciar mejor ciertas palabras? Exacto. Bueno, para esto, mediante diversas estrategias, uno puede igual utilizar diversos estímulos. Se utilizan, por ejemplo, baja lengua, uno puede usar el apoyo de un lápiz, de cierta forma, para que el niño pueda alcanzar los puntos articulatorios, por ejemplo, en el caso de la L, y se trabaja mucho con láminas, con fichas, para que el niño pueda ir articulando este tipo de letras, ¿cierto?, pero asociada a una palabra, ¿ya? Hay todo un proceso consecutivo detrás de esto. ¿A partir de qué edad una mamá o un papá puede detectar que hay algún tipo, no sé si llamarle, de problema o de manera de tener que corregir esas palabras que empieza el nene a pronunciar y que quizás no las pronuncia de la mejor forma? ¿A qué edad uno debería hacer esta consulta? Bueno, inicialmente, todo parte si es que el niño tiene dos años y uno observa que no estructura frases, por ejemplo, que está un poco lento en el proceso de adquisición del lenguaje, ¿ya? Y a partir de los tres años uno ya puede establecer un diagnóstico más específico, por lo cual creo que si hablamos, por ejemplo, de un tema de atención temprana, uno podría hacer la consulta entre los dos años hasta los tres años, e idealmente incluso antes. Uno ve que el niño tiene un año, por ejemplo, y no hay mucho balbuceo, no hay primeras palabras, consultar en forma inmediata. Día, y los tres años, si es que vemos que el habla no se le entiende bien, por ejemplo, que solamente le entiende la mamá y los otros no, ahí podemos hacer una evaluación mucho más exhaustiva. ¿Qué pasa si uno no lo trata? Si por ahí uno dice, bueno, con el transcurso del tiempo, seguramente en el jardín, o interactuando con los compañeritos, o en el colegio, o en los primeros tiempos del jardín o del preescolar, digamos, se va a solucionar. Uno puede pensarlo así. ¿Qué pasaría, digamos? Exacto. Es un error bastante común, ya que los papás deciden un poco cómo esperar, y de cierta forma lo que ocasiona en el niño es que este niño siga con esta dificultad, ¿cierto?, y que la vaya incluso desarrollando. Esto después, cuando comienza el proceso entre los cinco y los seis años del proceso de lectoescritura, esto se va a transmitir en el proceso de escritura. Ya, un niño como habla, también escribe, y esto también se ve escultado, ¿cierto?, en incluso las habilidades metafonológicas, ¿cierto?, y la conciencia fonológica como tal. Claro. Así que, recomendamos. Es importante hacerlo con tiempo para que lo que tenga que ver con la edad escolar vaya ya preparado desde otro lugar, digamos, ¿no? No tengan que hacer ese trabajo casi simultáneamente cuando empiece a leer, darse cuenta que también tiene que corregir el hablar. Exacto. Siempre se recomienda acudir al especialista, ¿cierto?, al fonaudiólogo en este caso, lo antes posible, ¿ya?, y también hacer ahí una observación por parte de los papás para identificar, ¿cierto?, cuáles son como las dificultades que tiene el niño, ¿ya?, porque vamos viendo que quizás es algo leve y después no es así. Sí. Uno cuando comienza allá por el año y uno trata de ir interactuando, ¿no?, con palabras fáciles, sencillas, con los niños para ver, ¿no?, porque uno como papá, como mamá, también va buscando ese ida y vuelta de a poco, primero que te entienda, obviamente, lo que vos le decís, pero después que haya alguna respuesta, ¿no es cierto? A mí, por lo menos, me gustaba mucho trabajar con la música. Eso es bueno, digamos, que se pongan a cantar temas o que empiecen a escuchar siempre un mismo tema y memorizar ese tema y después cantarlo. Digo, ¿hay ejercicios en casa en donde uno pueda ir trabajando para ver y encontrar si el niño va respondiendo bien a todo esto? Exacto, sí. En casa uno puede hacer muchas actividades, sobre todo considerando que el contexto es un contexto amigable con el niño. El niño lo conoce y se desenvuelve bien. En este caso recomendamos, por ejemplo, si bien la música estimula muchas áreas, incluso el área motriz, ¿cierto?, también nos ayuda para el tema del lenguaje, ¿ya?, de cierta forma quizás preguntarle al niño, oh, ¿qué dice la canción? ¿Quién estaba en la canción? Y también trabajar, por ejemplo, con libros. Los libros son muy didácticos, tienen imágenes, y esto también ayuda a ir reforzando el tema del vocabulario. Yo puedo apuntar en el libro, ¿cierto? Mira, acá tengo, por ejemplo, un elefante. Claro, claro. Ahora, ¿cómo ha entrado el tema de la tecnología? Si ha complicado o no, porque convengamos que está pasando y mucho, me pasa de hablar con especialistas donde la cuestión de la tecnología ha avanzado en niños chiquitos, de 3, 4, 5 años, están ya con el aparatito, con el celular, con el video, y el libro sí, pero obviamente que la pantalla trae mucho más. A vos, a nivel consulta, ¿has detectado alguna situación por la llegada de la tecnología al mundo de la niñez, digamos? Sí, efectivamente. Todo lo que son elementos tecnológicos o uso de pantallas, también como se le denominan, causan un fuerte impacto en el niño, ¿ya? En donde este niño está totalmente, su atención está focalizada en todo lo que tiene que ver con la pantalla, ¿ya? Lo que de cierta forma hace también que el niño no tenga una interacción con el medio externo o no realice como esta exploración a través del juego, ¿ya? Lo que es muy importante y se considera esencial, ¿cierto? Los primeros años de vida en la infancia, ¿ya? Así que sí, influye considerablemente. Y si es que el niño está durante muchas horas al día expuesto a pantalla, claramente el niño... Y eso reduce el vocabulario en un niño que está en un proceso de crecimiento, justamente, o de descubrir ese vocabulario, ¿lo cierra más al niño en ese aprendizaje o no? Si es que el niño está solamente con el tema de las pantallas y no tiene una retroalimentación de lo que se está haciendo, claramente sí. Versus, por ejemplo, si hay un adulto que le está preguntando, oh, ¿qué hay ahí para que el niño responda, por ejemplo? Eso ya puede cambiar un poco la situación. Aunque siempre se aconseja que ningún elemento tecnológico debe exceder la cantidad de tiempo. Cualquier cosa que sea excesiva es dañina para un niño. Ah, claro. Muy, muy clara, Agustina. La verdad que gracias por atendernos desde Chile. Si la gente se quiere comunicar con vos, hacerte consulta, siempre es importante tener una fonaudióloga a mano, porque, bueno, estos temas suelen pasar, son muy comunes en la primera etapa de los niños, del crecimiento. Así que, a no alarmarse los papis y hacer esa consulta. ¿Cómo te pueden ubicar, Agustina? Sí, me pueden ubicar mediante mis redes sociales. Mi Instagram es titinandrea, con una sola A. Bien. Y también mediante correo electrónico, flga.agustinescobar.gmail.com. Ahí me pueden... Agustina, muchas gracias. Un placer tenerte, mamá, felices. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Un beso. Bueno, lindo, ¿eh? La verdad que servicio, información, esto es mamá, felices. Variado. Sí, variado para ser un lunes. Y gracias, como siempre, a mis amigos de Estudio Fente. ¿Querés que tu pyme sea una empresa eficiente, organizada y competitiva? En Estudio Fente vas a encontrar la solución a tus problemas de gestión de negocios. Estudio Fente, info arroba estudiofente.com, www.estudiofente.com. Gracias a... Bueno, ese es un regalo de la señora Lucía Miranda. Pero miren qué lindo. Lindo el contraste, el rosa con el negro. Sí, rosa, rosa con estos botones plateados divinos. Tenemos una marca muy linda de acá que se llama Zara. Zara. Muy conocida y aparte también está en Latinoamérica. Así que me dijo para mi cumple que pase el tiempo ya. Ponételo que te queda lindo el rosa y combinarlo con negro. Un vestido muy clásico. Puede ser cualquier vestido negro. Puede ser con pantalón también. Y Vera aprobó. Y Vera aprobó, por supuesto. Vera Chomig. Vestuarista personal. Si la quieren contratar, me tienen que llamar a mí primero. Apa. No, señora Vera Chomig. Yo no tengo chance, yo. No, de ninguna. Es exclusiva de Andrea Charello y Producción. El equipo de producción puede hacerse cargo. Después voy a hablar con Vera en privado. Gracias a María Bizanz, como siempre. Estos años divinos. María Bizanz. Que combinan con este lindo saco. Dior. Y el río negro. Mi amigo de Dior y Álvarez Palazzo. Con este dorado chocolate. Lili que me peinó. Lorena que me maquilló. Las medias, como siempre, son de Silvana, por supuesto. Y mis amigos de Prun, con estas botas espectaculares que siempre. Estamos en primavera acá, pero me encanta usar las botas. Es última tendencia. Nos vamos, como siempre les digo, Pablito. Recuerden, el milagro de la vida llega en cualquier momento. Hay que tener tiempo para reírse mucho, dormir poco y ser feliz a cada instante. Hasta mañana y muchas gracias. Los esperamos mañana martes con más temas.